Vale, vale, osea que si te da error, tienes que actualizarlo Si y ademas hoy es mi, creo que es segundo, puede ser, aniversario de socio De por aqui chicos, asi que, vale, ahora ya me dejara loguearme Vale, let's go, vale, pues si os da algún error, ir al geode y si el bio esta en azul, darle y lo actualizais Por eso me daba un error Chicos de GG Gameplays Bienvenidos a un nuevo video de Geometry Dash Bienvenidos a todos a un video un poco rando No se muy bien lo que vamos a hacer Pero quiero probar un nivel multiplayer con vosotros Que creo que esta bastante guapo Y tambien quiero Eso mismo, jugar al nivel rateado de Fire in the Hole Y tambien, tal vez, nos pasemos el nivel Demon Que nos pasamos el otro dia copiado Asi que, quiero conseguir mis lunas Vamos a abrir este cofre, que tengo uno disponible por aqui Uh, 80 llaves ya eh Vale, os voy a enseñar todas las cofres que he abierto Eh, olvidé, una de este Vale, abrí este, abrí este Quita ese peluche Chicos Este, este, este Este, 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 este Vale, ahi tenéis la proof De donde he sacado mis cosas Ahora si Vamos alla Vale, cual es la idea que os he dicho chicos Para jugar con vosotros 1, 0, 0, 8, 4, 3, 2, 3, 1 Ah, este, Globet Party Games Sink your time Lo dije a FNCP Y te lo digo a ti Si viajas al pasado En un mundo En donde el juego De el Chipre & Sons No existe Por lo tanto FNAF no se crea Q Haces creas FNAF Por nadie Sabe de su existencia Pero tu si Hola y Si viajas Al pasado En un mundo En donde el juego De Chipre & Sons No existe Por lo tanto FNAF no se crea Y Que haces Creas FNAF Porque no sabe de su existencia Pero tu si Si Probablemente crearía FNAF Probablemente crearía FNAF Sería un impostor Vale Creo que Este nivel Tiene que ver Con Sincronizar el tiempo No se como va No se si es que vosotros Tenéis que tener La misma hora que yo Pero la única forma De comprobarlo es Jugar Vale Ves a Unix Ves a Unix Time Stand.com Eeeh Y haz Que el nivel Este sincronizado No pauses Tu juego Nunca Coloca Los últimos Cuatro dígitos Del tiempo Unix Pulsa Start Cuando El Tiempo Eeeh Llega a eso Si tu arruinas El nivel Para todos Para todos Si no lo hacemos bien La liamos Vale Pues tenemos que ir Por algún motivo A Unix Time Unix Time Stamp Unix Time Stamp Eso es tema De código Y vergas De esas Vale Gente Tengo que ir A esta página Vale Vale Pues cuando este Número llegue A Cinco mil Ochocientos Treinta Yo le voy a dar Al play Vale Colocar vosotros Cinco mil Ochocientos Treinta Vale Y dadle A start Cuando En vuestro Unix Time Ponga Treinta Esto es para Porque son juegos Sincronizados Y tenemos que Hacer esto Vale Vale Cinco Cuatro Tres Dos Uno Sinc Oh Está sincronizado A la perfección Vale 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 Estoy sincronizado Estoy sincronizado Estoy sincronizado Y la idea La he pasado Hace unos cuantos minutos Ya no lo puedo Volver a hacer Porque si salgo Lo pauso La cagamos Mierda Lo he pausado Todo porque es algo Me cago en Ahora que Unix Time Tengo Me cago En tu madre Vale No pasa nada Lo he reanudo A 68 Bueno Sincronizad Vuestros relojes Bueno Os podéis meter Ya eh La idea Que alguien la pase Por el chat Alguien la tendrá Copiada Vale Meteos al nivel Y sincronizad Vuestro tiempo Con el tiempo De Unix Time Stamp Puntocom Vale Yo mira Quien no lo entienda ya Eh Lo siento hijo mío Eh Haber estudiado O sea Tu cerebro no da pa' mal Lo siento No es tan complicado No sé Pero el juego va Es que nunca lo he jugado Yo que sé tío Vale Vale Pues le doy a play Cargando Espera hasta 5 segundos Vale Tiempo Vale Bueno Meteos conmigo Chicos Que no estés conectado Es verdad Que hay que hacer esto De verdad Que coñazo Macho ¿Cuál es la idea Chicos? Uno Cero Cero Ocho Cuatro Tres Dos Tres Uno Vale Ah Pero hay más gente Podemos crear privadas Vale Voy a crear privadas Publicar Unlisted Share Mis niveles No lo sé El mod es gratis Es viernes Vale Meteos a esta idea Chicos Meteos a esta idea Y sincronizad Vuestros relojes Mira una rabia Cuando salgo Y entro del juego Salga esta Esta pantalla No sé por qué pasa eso Vale Meteos a la idea Y sincronizad Vuestros relojes Con Unix Timestamp Punto com Seis Cero Tic Tac Vale Yo estoy sincronizado Chicos Sincronizad Vosotros Sincronizad Vuestros relojes Tic Tic No había un No había un episodio De Un show más Donde había un baile Donde tenían que Sincronizar los relojes Pues esto es lo mismo Solo tenéis que Sincronizar Vuestros relojes No le deis a Lock-in Hasta que yo le dé Que no sé muy bien Cómo va esto Y que no No os pongáis Un tiempo imaginario O el mío Sincronizados Con el Unix Time No entiendo Jeremia Lo siento Has dado De ti todo lo que has podido Pero no lo has logrado No pasa nada Tal vez en otra vida O sea No es muy complicado Es que Cuántas veces los tengo que repetir Chicos UnixTimesTam.com Sincronizad Los cuatro últimos Dígitos Con el Geometry Dash Y le deis a Start Y lo sincronizáis Con Unix Ya está Es muy fácil Parece más complicado Pero es muy fácil Es sincronizar Dos números O sea Si Nos da para eso Gente No sé Podéis caminar Y aguantar Sin cagaros A la vez Porque Lo dudo Es hacer dos cosas Gente Solo dos Os voy a esperar Un momento A que todos Estéis sincronizados Con el Unix Time Que creo que Esto del Unix Time No Sí, vale El Unix Time Es esto Del 1 de enero De 1970 Que muchos ordenadores Cuando se petan Muestra esa fecha ¿No? Que es como el Inicio del Unix Time Es algo muy importante En informática y tal Lo estudié en su tiempo En su día Pero no me acuerdo mucho Es importante Vale Estéis listos Vale Le voy a dar a Lock-in Le he dado a la Z Como si fuera Undertale Chaval Vale Vale Ahí estáis Ahí estáis Vale No Vale Vale Si no tenéis el tiempo mal No podré jugar Básicamente Creo ¿Cómo? No toquéis el Final Del nivel Buenas tardes Jeje Eh Outer Wilds Eh Obra maestra Los videojuegos Si no lo has jugado ya No sé qué esperas Vale chicos Pues no sé Por Por aquí no es ¿No? ¡Ay! ¡Puedo pescar! ¡Puedo pescar! ¿Dónde? ¿Dónde? Oh Esto que están jugando online Sí Eh Vale Vamos a ver Qué es esto chicos ¿Qué es esto? Chance Chance Hue 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 Colors Vale Vamos a ponerlo en colors Vale Ponedlo en colors Y tiraos Creo que es así No Lisa No Lisa Vale Vale Pues a ver ¿Qué sale? Es que lo vi Soy yo Weather Weather Revelation Dark no pongas la idea Porque la gente que va a entrar ahora no entiende Chuchu Eh Espérate ¿Qué? No me he enterado No pongas la idea Porque si entra alguien Va a poner mal el tiempo Y no sé si eso va a romper todo Eh Vale Vale Creo que hay que ponernos el color indicado ¿Qué ha dicho? Vale Naranja Vale Todos los que no están Todos los que no se han puesto Es porque no han puesto bien el número Creo Hostia Verde Naranja Morado Ostras Se complica Amarillo Si no se ha metido bien Es porque no habéis puesto bien el número Rojo Andy creo que lo ha puesto No a la perfección Porque como veis Va con delay Lleva delay Va a morir Madre mía Tío Que potra Parpel Los otros donde se fueron Solo nos metimos como a 4 Yellow No habéis puesto bien el número Yellow Red Parpel Green Parpel Parpel Oh dios Green Parpel Green What Gané Creo que gané Hostia que rápido fue eso No Creo que gané Eh Si Yo le mandé El Middle screen Y no pude Cambi Yo le mandé El middle screen Y no pude cambiar Tengo que cambiar el tiempo nuevamente Jeje Jeje Estamos en un lobby aparte ¿Por qué? Ah mira Esta plataforma Debería Weather Esta plataforma Déjame Weather Hablar Weather Tienes que ¿Ves la plataforma? Tiene la plataforma Weather Que estar Todos Sincronizados Si no está mal Y no hay nadie Que esté bien Pobre weather Es Hostia Si es cierto De aquí sale cliff Weather ¿Por qué se le oye? Porque estamos en multiplayer ¿Por qué se le oye? Vale Estoy como Como dos segundos De diferencia De ti Esto Esto no está bien En directo estoy escuchando Casi en el doble Dios mío Eh Eh Weather Te está escuchando Ahora mismo Me está rayando Vale Eh Chicos Seguro que habéis puesto bien El unic time Dios Estoy estresadísimo ¿Por qué no va esto? ¿Por qué no va nada? No No estamos Sincronizados Juega niveles normales A ver Podríamos Pero si están pausando Vaya Vaya Es verdad El delay está duro A ver A ver Es que parecéis bobos El No tiene por qué haber delay Si ponéis bien El número Salid todos Salid todos Y ponéis bien el número Con la web de unic time Y es que La gente pausa Tío Creo que para escuchar Mi directo algo Ahí es donde se va Toda la mierda Se pausa y se va La verga Todo Vale Tenéis que poner aquí Los cuatro últimos Dígitos Exactos Que están en la página Unic time Unic time Sea el número Indicado La dice al play Yo estoy perfecto Yo estoy perfecto Eventualmente Quiero hacer Mi propia merch Más barata Porque No me gusta mucho La de T-Spring Es demasiado Cara Pero No es mala calidad Pero bueno GG Se pueden crear servidores privados Donde la Selección de servidores ¿Cómo? Gomife Eso no tiene sentido GG GG Se pueden crear servidores privados Donde la selección de servidores Ah vale Creo que lo entiendo Pero esto no es un server privado Ya Se pensaba que decías Dentro del nivel Digo ¿Qué dice? Vale Lo tenéis perfecto Vale Pues darle al play Si lo tenéis perfecto Vamos a comprobarlo Yeah Está perfecto Esta cosa Oh Dios mío Wether es el que mejor Lo tiene puesto Los demás Es que Los demás Tienes un número De tiempo Que no está bien No sé No es el server Sois vosotros Que no Chicos No es el ping El problema El problema es que No tenéis el tiempo bien Creo A ver Voy a ir al servidor Eh Público A ver si ahí también ocurre O no ¿Cuál era la IP? Estoy bastante seguro Que no tiene nada que ver Esto con el ping Eh Vamos a comprobarlo Uno cero cero ¿Por qué ve lo que ha puesto Uno diferente? Ve lo que ¿Qué idea has puesto? Ah La mía Supongo Vale Eh Ocho Cuatro Tres Dos Tres Uno Vale A ver si en el En el público Ocurre o no Si en el público No ocurre Es que sois bobos A ver Supongo que este es en PC Aunque creo que ya está para móvil Eh Creo que ya está para móvil No es broma No estoy asincronizado Buah Estoy perfecto Chaval Eh Ya está para móvil El G.O.D Eh En móvil no sé Cómo se descarga En PC Lo hicimos en streaming Vale A ver Yo lo tengo perfecto el número ahora mismo Lo tengo exacto A ver Pasa link 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 de qué Busca Geo de Geometry Dash Y ya Tío ¿Por qué no estoy sincronizado? Ah Mira Pablo Lo ha pausado Para estar sincronizado Pero Pablo Tienes el mismo tiempo De Unix Time Que no tiene que ver Con el ping Dios mío Chicos Por favor Que esto va Aparte del ping Lo puse clavado Lo veis chicos Pablo lo ha hecho bien Hola GG Games Perdón por la pregunta tan tonta Pero como estás jugando así Vale Tío De un comando Es que me lo preguntan Cada dos por tres Dark Fija algo Por favor No estoy estresando mucho No va nada Nadie está sincronizado Nadie se entera De cómo jugar ¿Dónde está Weather? Eh Vale Lo que tenéis que hacer Es Ir Buscar en Google Geo de Geometry Dash No sé cómo se hace en móvil Empecé Lo descargas Lo instalas Abres el Geometry Dash Instalas el mod Glove Y el mod Custom Key Binds Y ya está Y te logeas Gente Buscadlo en Google Un tutorial No tengo tutoriales Hay en YouTube Buscadlo No es fácil explicarlo Eh Vale Hasta que todos No estés sincronizados Al nivel de Pablo No vamos a jugar Es el ping Yo lo sincronice Y está así Pero Maximosito ¿Estás? Mil por cien Seguro Que los últimos Cuatro dígitos De Lunix Time Son exactamente Los cuatro últimos dígitos Que están en tiempo real En tu pantalla Y lo has comprobado Mirando los dos a la vez Para que cuando uno Cambie Del 79 Al 80 El tuyo Justo también Cambie del 70 Al 80 Tenéis que Ser Lavados Tienes que ser Tiempo exacto Yo creo que no tiene nada que ver con el ping Porque esto está basado En un número Fijo Y estable Que no tiene nada que ver con ping Pero chicos La cuestión no es que os pauséis Esto Pero no es esto Uy El punto no es que os pauséis Hasta estar donde yo El punto es que Tengáis el mismo tiempo Maximosito Maximosito Barra baja Dice Si lo he hecho Tengo dos pantallas Y donde estás En la pantalla Maximosito A ver Máximo sube Eres Máximo 01 Que dices Si vas como 5 segundos Mal No existe un ping Tan alto Como para ir Con una diferencia Así Vas como con 1 2 3 Nadie Deberías de ir con 3000 de ping Es imposible que vayas con 3000 de ping Gente El problema no es el ping Estoy poniendo mal algo Os lo aseguro Tenéis algo mal puesto No tiene Estoy 1000% seguro que no tiene nada que ver con un servidor Gente Pensad que 220 de ping No es ni medio segundo Y aquí vais con Más de un segundo De delay No 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 ¿Puede ser por la zona horaria? No lo sé No lo creo Porque no estamos usando Creo Ninguna zona horaria O esto va con una zona horaria Dejad que lo mire A lo mejor si que es una buena idea Esto va según una zona horaria ¿Cómo lo miro? UTC No sé No sé si esto es lo menos para todos Supongo ¿Creéis que es por la zona horaria? Puede ser 456 Baja 30 Dice Hola Hola Toto Todo bien Bienvenido Vale chicos A vosotros en UnixTimestamp.com ¿Os sale el mismo número que a mí? ¿A los de la TAM? ¿Os sale el mismo exacto? Ah No sale el mismo El GG ya lo confirmé En la página oficial de Geody Dice que no existe el Globetán ni Apple Yo vi en Twitter que alguien lo tenía en móvil No sé cómo Vale chicos Hola Todos amigos míos Soy de Colombia Y si sale el mismo Oliver Montelloit dice Canjee el feliz jueves por acá Es jueves XD por cierto Para cuando canjeo de Rogelio Que te pongas a Rogelio Nah no creo que nunca No me gustan mucho los comandos de Me corta el rollo De lo que estoy hablando Haciendo Es bastante molesto Para mí eso Bueno Esto es un fastidio ¿Y esto? Soy de LATAM Y si sale lo mismo O sea Los que Estáis en LATAM Vuestros cuatro últimos dígitos Ahora son 7128 Algo ¿Los de LATAM Tenéis el mismo dígito? Sí Bueno entonces Es que sois bobos Es que ya está Mira ya os estáis medio sincronizando Tenéis que estar más sincronizado Si no estáis sincronizados Es que lo estáis poniendo mal el número Aunque sea por un segundo de diferencia Es que Si lo sincronizáis bien Se puede jugar Pero es que si no No vamos a poder Nada Lo tenéis mal Estoy muy seguro ¿Qué es el problema? Que si os sincronizáis con la pausa Aunque os sincronizáis con la pausa Y Mientras vuestro número Sea diferente del UnixTime Va a seguir dando error O sea Podéis sincronizados Pero probablemente No funcione Cuando Cuando vayamos a jugar Tiene que ser al mismo tiempo ¿Sabéis? No creo que te pidan cuatro dígitos Porque sí Bueno vamos a jugar Y que no tenga bien el tiempo Pues nada Vale pues Vamos a jugar En carrera esta vez ¿Vale? Mientras voy a ir a pescar Bueno Si queréis jugar bien Chicos Sincronizad vuestros Time watches Si estáis en PC Lo que os recomiendo Poner Geometry Dash En pantalla Es muchísimo más fácil ahora ¿Qué? Weather O me hablas por el chat O me hablas por aquí Porque si no me entero Ni de una ni de otra ¿De qué estaba hablando? Vale Os recomiendo Poner Geometry Dash En pantalla normal Poneros en media pantalla Yo he ido por aquí En el chat es muy lento Bueno pues espera Que estoy explicando En una mitad De vuestra pantalla Os ponéis el Geometry Dash Minimizado Y en la otra mitad De una pantalla Arrastráis el Chrome Con el Unix Time Y así podéis ver En tiempo Exacto Como están sincronizados Ambos números ¿Vale? Así que Si Vale Tiraos ya Poned en modo carrera Eso Modo carrera Y cuando esté vuestro tiempo Sincronizado Creo que lo estoy sincronizando mal Porque Veis el tiempo Abrís el Geometry Dash Y hasta que se abre Que va un poco mal Y ponéis el número Ya es otro Ponedlo en pantalla pequeña Poned el Geometry Dash Un lado Y el Unix Time En otro Y así lo tenéis bien Vale ya está Weather Weather resistiendo Las La El La ¿Qué es esto? Uy espera Vale Vamos ¿Vamos? ¿Vamos? Dios Que rab... Ah Me van ganando What? Oh Fuck Que troll Oh Venga ya tío Bro En serio Nah tío Estáis Sincronizadís Desincronizadísimos La gente flotando En las plataformas La gente flotando Desincronizadísimos Nah ya perdimos Nah No se puede jugar Ay tío Dios mío Ya ha ganado alguien Sí Si nos saca Es que han ganado Nah No 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 podemos jugar A esto No he visto Algo tan Desincronizadís Mira tío Hay gente pausándolo Tío Pero así se os va a romper Todo Nah Estábamos Desincronizadísimos Esto es imposible Haced eso Bueno Es que no creo Que nadie pueda lograrlo He perdido la fe Gente Esto es más difícil Que entender el lore de FNAF Porque Pablo ¿Por qué no estás sincronizado ahora? ¿Qué narices? Si Bueno No creo que se pueda Sincronizar ahora Si hay un botón aquí Para sincronizar Edit time Nah es que ya estoy Sincronizadísimo Tío De hecho No lo estoy Ahora sí Me he pasado por Medio segundo Vale pues Haced eso chicos Último intento Para tenerlo sincronizado Tío Tío Voy a ir de fondo Es lo más increíble De este directo Poned el geometry dash En pantalla pequeña En vuestro monitor En un lado Y la página de UnixTimeStamp Punto com A otro lado Y sincronizar El Los cuatro últimos Dígitos Al momento Al exacto Segundo Podéis hacer eso Ya no sé Si es que Sois bobos Que no lo creo Así que puede que Sí que sea un problema Del juego Algo Porque No lo sé Tío Pablo estaba Sincronizado Antes Pero Pablo ¿Por qué antes No estaba Sincronizado? A ver Pablo Ven conmigo A la plataforma A ver Pablo Ven a la plataforma Vamos a comprobarlo A ver Pablo No tío No creo que sois vosotros Que sois babos Pablo y yo Estamos literalmente En una punta En una punta y otra Ah vale Sincronízate Pablo Con el tiempo Yo lo he puesto bien Como tres veces ya Y sigue yendo Sincronizado Tienes el UnixTime exacto ¿No? Pablo Tengo Cuatro Nueve Siete Ocho Nueve ¿Cuatro Nueve? Uno Cinientos ¿Cómo que cuatro Nueve? Yo tengo siete Cinco ¿Qué número Te pone abajo Pablo? Lo tengo Exactísimo Hermano Pablo ¿Qué número Te pone abajo? Diecisiete Dieciocho Diecinueve Setenta y cinco Veinte Setenta y cinco Veintiuno No 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 Vas como Diez segundos Atrasado Weather lo tiene Muy bien Por ejemplo Entre los cuatro Dígitos ¿Tú Weather ¿Cuáles tienes De cuatro dígitos? Tengo setenta y cuatro Veintidós Ahora ¿Setenta y cuatro? ¿What? Yo tengo setenta y cinco O sea Setecientos Digo Siete mil Cuatrocientos Treinta y tres Ahora ¿What? Que raro Yo tengo Siete mil Quinientos Uno tiene Siete mil Seventa y nueve Pero ¿Qué número Sale en UnixTimeStamp.com? El Toto Cuatrocientos Cincuenta y seis Barra baja Treinta Los últimos cuatro Números Me salen Siete mil Cuatrocientos Cincuenta y cinco Ahora mismo ¿En serio? O sea ¿No tenemos El mismo UnixTime? No me aparece El mismo Que el tuyo ¿What? No, no Creo que hay Un apartado En el cual Podemos Comprobar Nuestro O no sé Aquí Aquí no veo Nada Vale Es como que Cada uno Tenemos un UnixTime Diferente ¿Por qué? No sé Parece que ahora sí Vamos mejor Ahí Ahora mismo Sí que vamos Sincronizados Ahora que Ahora vamos mejor ¿Qué habrá por aquí? Asunto Los colores Y reyes Igual que tú No sé ¿Por qué no va esto? Uy Vale No entiendo No entiendo Lo del UnixTime Aunque estemos Sincronizados Si nuestros Cuatro números No son exactos No estás Sincronizado Oigo Geometry Dash Estás Sincronizando Las cosas En base Al Unix O algo así No lo sé No sé Porque nos sale Un Unix Diferente A cada uno Yo siendo De Colombia Mi Vale Mira Me parece 8 y 41 PM Otro Ya pero es que No puedo cambiar No deja cambiar Eso en la web No sé Lo del Unix no va Vale Vamos a probar una cosa Venir a tiempo Vamos a editarlo Y Ehm Poned En el Geometry Dash En un lado de la pantalla Y en otro mi directo ¿Vale? Y cuando yo en el chat Ponga Hola Vosotros le dais A Start Time Y vamos a inventarnos Un número A ver si así funciona Por ejemplo Va Detenedlo Y poned cero En todo Poned cero en todo Poned cero en todo Vale Vale Entonces Cuando yo Ponga en el chat Poned todos En pausa Y cero ¿Vale? Tened todos cero Y pausa Cuando yo En el chat De Twitch Diga Hola Le dais a Start Vosotros solo Haced eso No os fijéis En lo que yo voy a hacer Ahora ¿Vale? Vosotros solo Dadle al Start Cuando diga Hola Desde cero ¿Vale? Vosotros no digáis nada Que delay No hay delay En mirar el chat No toquéis nada ¿Eh? Cuando veáis En el chat Hola Le dais a Start ¿Vale? Tiene que ser exacto Cuando veáis Hola Le dais a Start Aún no Cuando veáis Hola The G Games Le dais Vale Ahí vosotros Ahora A mis 30 segundos Le habéis dado Mierda Lo pausé sin querer Vale Espera Iniciarlo De nuevo Vuelvelo a poner en cero Vamos a verlo hacer Vuelvelo a poner en cero ¿Puedo entrar al juego Sin tener que darle click Y pausarlo Sin querer? Sería Fantástico Con click izquierdo Derecho Vale Ponedlo todo en cero Y en pausa Cuando diga Hola Le dais a Start Desde cero Ya Vale Ahora yo voy 10 segundos Adelantado Así que me lo pongo A cero Vale Y ahora debería tener El mismo tiempo Que vosotros Si lo habéis hecho bien Debería estar Lo que yo estoy viendo Obviamente Si lo estáis viendo En el stream No estará sincronizado Porque hay delay Pero lo que yo estoy Haciendo en mi vida Real Vosotros Lo tendréis sincronizados Porque lo habéis hecho A través del chat Que es instantáneo Vosotros deberíais Tener un paro 3 de segundos Más Como muy poco Debería estar mejor Ahora Vamos a probarlo A ver si así También funciona Bueno Si Mejor que con el Unix Ya pero GTA GX De Gamer No sé cómo Mezclar eso Con el Unix Time ¿Sabes? Vale Vamos a probar así A ver qué tal Deberíais tener Bueno Ya estamos en la verga Vale ¿Qué número tenéis abajo? I always come back 66 0 0 68 Vale Es como Estamos todos Estamos todos Igual casi Pero Por diferencia de segundos Es demasiado impreciso Muchas gracias Tacos Por los 500 Bitazos Tío Qué narices Muchas gracias por los 500 Bitazos Vitora ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Gracias por aceptarme De nada tío Muchísimas gracias Por todo el apoyo No tío Siempre hay delay Hagamos lo que hagamos Pues nada Vamos a jugar Algo normal Es Es muy difícil Cronizarlo Si alguien descubre Cómo hacer bien Lo del Unix Lo hacemos Pero no sé Porque cada uno Tiene un Unix Diferente Por ejemplo Pones 0 0 30 En GD Y cuando digas Por ejemplo A tal hora exacta Que tú decidas Le dan play Ah vale Vamos a probar eso Vale Vamos Vamos a poner Todos 0 Vamos a poner Todos 0 Vale Mirad el reloj Del móvil Que el reloj Del móvil Está Hardloqueado Cuando mi móvil Cambia de minuto El vuestro Cambia de minuto En todo el globo terráqueo Cuando El tiempo De vuestro móvil O ordenador Marque Exactamente 40 47 Darle a start Exactamente Cuando ponga 47 Pam Saltáis en el start A la que veis 47 clic 47 clic Vale Fijaos en el reloj Cuando ponga 47 Clic Instantáneo a saltar Para iniciar el tiempo Desde 0 46 aún Cuando en vuestro reloj Ponga 46 Eh Justo Justo Le di justo Le di justo Va gente Si no tenéis Una especie de Problema Nervioso Central Deberíais haberlo hecho bien Vamos a ver que tal Ahora si Mucho mejor Bueno vale Hay alguien que tiene Algún problema En el En la capacidad motora Nerviosa Pero bastante bien Vale pues Vamos a ponerlo En modo Colors Y nos metemos En la cazuela 100 bitazos De cortesía Tacos Oye tengo que hacer algo Como albamayo O sea ¿Os acordáis cuando albamayo Hacía eso con el Con el mortero? Oye No sé quién ha dado la idea De ponerlo con el tiempo Hasta aquí morí No sé quién ha propuesto Es que Gente Cuando hablo No me habéis Porque no me entro Lo que decís en el juego Cuando juguemos Hablaremos por ahí Esperad Mucha rapa fea Por el mensajito Tío Mucha rapa Los bits tacos No sé quién ha dicho Lo del Minuto exacto Pero Se merece un premio Esa persona es inteligente ¿Por qué hablan Como si hicieran ASMR? No sé A ver Se lo oyen bien No Tampoco No están ASMR Hay un knuckles Por aquí Vale Pues vamos allá ¿Qué ha dicho? ¿Cómo te fue en el trabajo, Limón? ¿O sigues ahí? Bueno, vamos Vale Bueno, ya habéis visto Cómo es Es como el Fall Guys Esto Vale Si no se ha metido No sé por qué es Rojo Bro Vale, creo que esto no funciona Hola 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 6 Dice Pues me quedo sin jugar Ah, no Sí que funciona Sí Vale Nosotros tres Estamos sincronizados Por casualidad No seréis todos de España ¿Verdad? Porque creo que ahí es Donde está el problema Vale Creo que todos son de España Soy de España Vale Pues hemos descubierto Por qué no iba nada Vale Make sense No Vale ¿Quién gane? Bueno Ya está Enhorabuena Gomife Vale Los cuatro que quedamos Éramos de España ¿Verdad? Ponedlo en el chat ¿Eres de España ¿Verdad? Los que estamos jugando ¿No? No ¿Y por qué éramos Los únicos Sincronizados? Nosotros cuatro ¿Por qué nosotros Cuatro éramos Los únicos Sincronizados? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bruno Lara 2114 Dice Bueno jeje Me tengo que ir Así que te dejo la id Del nivel 98 millones Tal vez Dependa del ping Pero es raro Gracias Bruno Luego lo jugaremos Tío ¿Qué dices Weather? Tío Que no me entero Que estoy ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién estaba hablando? ¿No era Weather? Muchas voces Esto parece Psicótico Como estáis juntos Se mezclan Los name tags Es muy difícil Sincronizarlo Pero nos hemos Sincronizado cuatro ¿Por qué? No lo sé Bueno Es un concepto Bueno Pero Es muy Es demasiado complicado Sincronizarlo Eso hemos logrado Hacer cuatro Bueno Vamos a ir mejor A un nivel normal Espero que Robtop Meta un Trigger De tiempo Para Autosincronizarlo Porque solamente Cuando esté el versus Tendrá que poner algo así Así que bueno Si esto lo perfeccionan Lo volveremos a intentar Por ahora Sincronizar Es Demasiado complicado Por lo que veo Vamos a otro nivel Los minutos Los minutos Son iguales Los minutos Siempre son iguales En cualquier Zona horaria Creo que los minutos Siempre son los mismos ¿No? ¿Cómo que no? Estoy bastante seguro Que sí Yo cuando estudié Los usos Horarios Era una hora más Una hora menos Así hasta doce Nunca habían minutos Los minutos Nunca cambian Y aparte Aunque sea Un minuto Diferente Que yo estoy muy seguro De que en todo el mundo Ahora es Hora X Y 52 minutos En todo el globo terráqueo Imaginaos que no lo es El minuto Debería cambiar Al mismo tiempo Así que cuando mi minuto Cambia de un minuto A otro El vuestro debería también Porque si los segundos Están desfasados Sería un caos Tecnológico Global No podría existir La globalización Se Iría al garete Todo Obviamente Los minutos Tienen que ser los mismos Si no No existiría Una Sincronización mundial No todos Tienen configurado El reloj Al mismo tiempo Todos tienen El reloj Configurado Al mismo tiempo O sea Dark En Costa Rica No son las 2 de la mañana Pero Sony 52 minutos De hecho Esto es en cualquier país Vuestro Ahora es 52 minutos A no ser Que no estéis sincronizados Con el reloj mundial Y tengáis mal puesto El reloj del móvil Porque lo habéis puesto manual Y se os ha desfasado En ese caso No cuenta Obviamente Si me compro un reloj de pared Y le cambio los minutos Pues no tiene sentido Ahora soy 53 En todo el mundo Hola fake rodri Dark Nadie va con un reloj De Que no esté sincronizado Con internet Chao chat Capaz Venga más tarde Si sigues En fin Chao Y suerte Con eso Del GD Muchas gracias Toto Disfruta Steven Dark Nadie usa un reloj Que se desfase Solo los abuelos Tío Nadie usa eso Todo el mundo Usa un reloj Del móvil O del ordenador Que por defecto Se está sincronizando Automáticamente Con internet Eso no se desfasa A menos que tú quieras Desfasarlo O sea Para desfasar un reloj Tienes que hacerlo Aposta Dile eso Cuando celebran Año nuevo Y escuchas a otros Celebrando antes Porque la gente es boba Gente En todo el mundo Es el mismo minuto Y Dark Lo que tú estás diciendo Es porque Uno lo verá En el stream De Ibai Tiene mal internet Y le va con 20 segundos De delay Otro lo verá Por la tele Que tiene 5 segundos De delay Otro lo está celebrando Con el tiempo real Que tiene 0 segundos De delay Por eso A lo mejor Uno escucha Que lo celebra antes U otro Pero el tiempo Es el mismo En todo el mundo Solo cambia la hora No todos ven a Ibai Por eso No todo el mundo Está sincronizado Igual La tele No es el mismo Timing Que un directo Ni el mismo Timing Que el móvil Hay un delay De muchos segundos ¿Cómo? ¿Cómo podéis Tener sincronizado algo Si automáticamente Va por internet Si Ahora entras En 55 minutos En todos los países Del mundo Así que no pienses Que siguen tu minuto A la vez Dark No estamos hablando De tiempo De ver cosas Estamos hablando De el tiempo Mundial Actual Preciso Que son Las 2 y 55 En este caso 55 minutos Es configuración manual Dark Está Anticuada La configuración La configuración manual Estoy seguro De que más del 90% De todos vosotros Del chat No tenéis configuración manual Lo tenéis automático Por internet Cuando a mí me cambia el minuto A vosotros os cambia el minuto Bueno Eso es un bug Pero en principio Si tú en tu hora Pones Sincronizar automáticamente Todo se sincroniza Con el mismo punto En internet Todos estéis igual Automático De internet ¿Cómo? Eso nunca fue así Eso es así Si tú estás sincronizando Automáticamente El móvil O algo Se os cambia el minuto A la vez Porque estáis En base a un número exacto No sé cómo va Pero sé que se os cambia La diferencia De delay Es absurda Es mínima No creo que sea Ni de un segundo Como mucho será 0,2 segundos O 0,1 Y en el mismo país Dudo que exista En fin No os rayéis chicos Si estáis Automáticamente Hacemos llamada Y vemos cómo Van nuestros relojes A la vez No hace falta Hacer llamada Ya sé que van a la vez Pero A ver HF Games No es que Deje a la gente Usar lo que quiera Es que es lo que viene Por defecto Es la hora mundial Es que Es muy absurdo Es que no tiene sentido Es como Calentar una patata A bofetadas No usas el microondas No No vas a calentar Una patata a bofetadas No tiene sentido Tienes que ir A hacerlo bien Ir con el tiempo mundial Como todo el mundo O si no Tú vives en otro En otra línea temporal Es que no tiene sentido Tío Dark Si entramos en llamada Y tú por algún motivo No has puesto en manual Tu reloj Porque no sé por qué No haría eso Porque por defecto Se conecta internet Cuando tu minuto Cambie a mi minuto Veremos en llamada Que cambia a la vez Eso es un facto Eso es un hecho A no ser que lo tengas En manual Que no sé por qué Ahora lo tendría en manual Cuando por defecto Está bien hecho Pero que cuando Confiúas el reloj No es a la vez Dark Que tú no lo haces Que es automático Que lo haces En los relojes de pared Que no tienen internet Ni tienen un programa interno Tu móvil va solo Porque es moderno Y la tecnología Hace Que todos Estemos sincronizados Porque eso es El progreso Que todo vaya bien En mi época no era así Dark ¿Eres boomer? Ahora hasta las neveras Dan mejor el tiempo Tío Que los relojes antiguos Por favor En PC se puede poner manual En todos lugares Se puede poner manual Pero por defecto No viene manual Ayer me perdí de todo Porque no estuve Hasta donde llegaste En la pacifista Bendiciones hay Hay Gente Faltasteis al día De entrega de cerebro Ese día os quedasteis dormidos ¿O qué, tío? ¿De verdad? Por favor, chicos Oye, Undertale Puede que más tarde You skipped brain day Or something Nada La mayoría de vosotros Sé que lo entendéis Pero los que no lo entendéis Gente Es muy obvio Por favor A lo mejor estoy equivocado Pero bueno Creo que Todos vosotros En vuestro móvil Pone que es un i59 Si es así No hay fallo Brain day Todos Todos lo tenéis en 59 ¿Verdad? Pues ya está Entonces ¿Cuál es la polémica? Que no entiendo Bueno No entiendo nada Muchas gracias Feu Titan Y ahora Cuando yo diga Que son las 3 de la mañana Ahora Ahora son las 3 de la mañana Bueno En punto que diga 0-0 Minutos ¿Lo ves? Sí Pero no se cambian Al mismo tiempo Están todos A 2 o 6 segundos De diferencia No tanto Estoy 99% seguro Que no creo que llegue Ni al Segundo De diferencia Milésimas No creo que llegue A segundos Porque Hasta donde yo sé De cuando estudié ¿Os acordáis Lo que hemos visto Antes del UnixTime? Hasta donde yo sé Aparte internet Creo que todo Está sincronizado Con el UnixTime Y el UnixTime Que se supone Que es preciso Pero ahora ya no lo sé Y como el UnixTime Es exacto En toda la tecnología Cuando mi UnixTime Me cambia el minuto Vuestro UnixTime Os cambia el minuto No es que vaya A velocidad de la luz Sino que por defecto Hay una sincronización Por creación De la tecnología Ya viene Sincronizado Si estás tú Si estás tú En Júpiter Estoy bastante seguro Que también está Sincronizado Aunque estemos A muchos segundos Luz Creo que es por el tema De Unix Así que no creo Que haya ni un segundo De diferencia Pero bueno Vamos a dejar La discusión Porque ya estoy Entrando en terreno Desconocido Pero bueno Que estamos más Sincronizados De lo que creéis En cuanto a Segundos y minutos No, no Si para gustos Si alguien quiere Tener el reloj Atrasado 20 minutos Pues que le den Por saco Pero que luego No se intente Jugar conmigo A Geometry Dash Y se ponga a llorar Porque no está Sincronizado ¿Sabes? Bueno Vamos a jugar ¿Os acordáis Del otro D? Bueno Vamos a jugar Nivel S Fire in the hole Que está rateado ¿Cómo? ¿Cuál era la idea Que me habéis dicho Antes? ¿Cuál era? Alguien me lo había Pasado antes ¿Cómo se llama? El nivel de fire in the hole Oficial Me había copiado La idea Logodomi Logodomi ya lo hemos jugado Era otro ¿No? Fire in the hole En serio Ah Pues si Es literalmente Fire in the hole Anticuado Dengir dice Buenas chat y jeje Ya sabes que no necesito Presentación Pero igual me disculpo Por no aparecer A aclarar Quien soy Por aquí antes Feliz cumple de socio Gracias Anticuado Vale Vamos a jugar Vale Pausaros todos Donde yo Y le damos al play Bueno Le damos al play A la vez Hasta luego de cero Buscad Fire in the hole Y niveles Featured Así os saldrá De hecho La persona Que hizo ese nivel Está en el top Uno de creadores XD ¿En serio? Pues vamos a ver Le doy Lol Wow Ok A ver Se ve Curset Pero está hecho a posta Obviamente Que guapo No entero Tanto Oh dios La música Parece como De Undertale Oh dios ¿Qué es esta parte? Uy F-f-f-fire Fire in the hole F-f-f-fire Fire Fire F-f-f-fire Pues tiene buen gameplay Fuera broma De los negros Salenco mejor gameplay Que he visto Pero se ve Fire in the hole Ahora voy a intentar Coger las coins Así se ve el cielo Vale Será obvia Había una en el En el swing Que se veía chunguísima ¿Habéis cogido la moneda Del swing? Eso es difícil ¿Eh? Buf No es esta chunga Se nota que no has jugado Muchos niveles Por LOL Se sincronizó A la perfección Es decir No había ninguna parte Del nivel Donde no había entendido Que es lo que tengo que hacer También es que es fácil Esto parece tener Es más fácil Es más fácil Lo que parece Porque el techo No te mata Luego hay otra moneda En el robot Aquí hay una moneda No sé dónde Aquí Ahí está Tengo las tres F-f-fire Fire in the hole Vale Ya sé cómo pasármela Me hice una práctica aquí Y Fire in the hole Y Está guapo Este es el top Uno de creadores De CIS Epa Ah God God Vale Y ahora vamos a pasarnos Todos juntos El nivel Ese de Platformer Que Que nos pasamos Pero no nos pasamos ¿Os acordáis? ¿Verdad? Porque lo copiamos Era War No Era otro Era este Catarsis Vale Vale Quedaos ahí conmigo Hostia Hostia Que mal lo pasé aquí El de la letra rara Que letra Vale Quien Quien llegue Bueno Si me adelantéis No vale Pablo ya está El flipado Vale A ver Quien llegue primero A la meta Antes que yo Hombre Pero me esperáis Que aún no he salido Ese tramposos A ver O sea Es verdad Es el de la música Ah Muteado Que horror Vale A ver Quien Llega antes que yo El El que tiene El cubo Del discord Y la cara No valen Porque Se me han adelantado Vale Ahí vuelven Vale Vamos Hola Dios Cuantas muertes No No mames No Vale Uy 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 Uf No tenía checkpoint Esto Ese mamut Se mamó Uy Bueno Gracias Cada vez quedan menos En el lado derecho Bueno Voy a poner la música Pero muy flojita Que ya sabemos Que todos la odiamos Es que Yo me atridash No es compatible Tío Con letra I am sorry Gente A mi no me gusta nada Se me hace muy feo A vosotros no tío No es como Hasta molesto Es como Déjame Con mi dubstep Madre mía tío Voy primero Que No Vatos Que No Aquí Quien mucho Corre Pronto Para Ay Que Rabia ¿Cómo se llama Nivel? Catarsis Hi Hi Sorry I'm Dad ¿Qué? Mira más Wolf Qué feo Puega cara Tuvo buen RNG Qué Perro Vale Ay Twenty Something Tío De verdad No puedo Con esta canción ¿Es el mind Level? Sí El público Uff Cuántas víctimas Se ha llevado De esa sierra Esta parte La odio Tío O sea A mí A mí se me hace Muy confusa Nunca sabes Muy bien Qué es Qué Sé que hay Un humor Invisible Ahí Ojito Vale Estoy vivo Uff No me tenía Todas conmigo Vale 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 ¿Me ha que morir una vez? Vale Pero ya no más Vale Cuidado Vale Vale Let's go A la primera Segunda Ah Let's go Se lo pasó El que está adelante O se murió Creo que se ha muerto Ah El primero que hay aquí Se lleva Una Suscripción Gratis Tin 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 No en realidad no Pero si sé un saludo Quien llega aquí Es el Best player del mes De G Games Tiene la G Games Oh Qué Rabia Para los Demás Concursantes Háganos Jeremías Qué Rabia El próximo nivel Puede tener menos deco Mi PC no aguanta Mi PC no aguanta Una buena Jeremías Bueno Los demás Lo habéis intentado Porque Sois unos viewers Excelentes Sois unos viewers Excelentes Sois unos viewers Excelentes Espera Puedes jugar A mis propios niveles En multiplayer Se puede hacer eso Como Se hace arch Tío Mi nivel Basura Tío I will update it Later No Chicos ¿Qué opináis De mi nivel? Lo debería Lo debería enviar Noviprint A Robtop Hostia Qué guay Tío Todos siendo naves Qué chulo Todos arcoiris De verdad No tenéis otra Todos la misma estela No había otra No había otra Una lobby aquí ¿Qué? ¿Qué hace ese? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese? Espera ¿Todos tenéis La estela arcoiris O es que se me pone La mía a todos No No, no, no Pero esto Yo tengo La default No bastante Pues está mal esto El mod ¿Alguien se acuerda Donde está la meta? Igual La memoria tenéis Uy La meta está escondida No, mijo Ah X Que memoria tenéis Chicos De verdad Qué fans Tengo De verdad Weather Intratable También Weather doble Porque está aquí Y hace clips Además Bueno Sé que hay más gente Que hace clips Los de Wer Son muy buenos Eh Eh Hilarante Enigmates ¿Cuál era? Ah A ver ¿Se os bugueará Enigmates? Uy Qué va Aquí Lo voy a complicar Lo voy a complicar Eh ¿Por qué no puedo Seleccionar What? What? ¿Por qué no puedo Seleccionar nada? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Me estoy dejando algo? ¿Por qué no puedo Seleccionar? Ah El filtro Tío Me lo olvidé Quitarlo El filtro Qué rabia A ver gente ¿Queremos hacer esto fácil O difícil? O sea ¿Cómo queremos hacer esto? ¿Qué? ¿Qué? Esto es posible No sé Tal vez es Posible No lo sé Qué rabia Qué Rabia Hola Qué guapo Es lo que he pensado Pero que hace algo bonito Y eso Lleva tiempo Espera ¿Esto es pasable? Espera Os voy a enseñar Cómo me lo paso A lo mejor No se puede A lo mejor Se me dio la cabeza Vale No se puede No No se puede Quiero verificarlo Tío Tiene música Además de nivel Imposible De GD De pro player Muchas gracias A los que me estoy Felicitando Oh Me lo he pasado A ver Refrescar Refrescar el nivel Ahora ya no es hard Pregunta La dificultad De la cara de aquí Podéis cambiarla ¿No? Si votéis insane O algo ¿Qué pasa esta mierda? Vamos Vamos Hostia ¿Qué es esto? Uy Uy ¿Cómo me han llegado arriba tan rápido? Mira Están en práctica Tío ¿Cómo se puede Pasar esta parte Del cubo? Uy Casi Bueno Hay un hacker ahí Chaval ¿Cómo están pasando por ahí? Y no más Ancho Es más difícil Que Bloodbatch Chavales Quiero hacer Lo difícil No es Un demon Cuánta explosión ¿Cómo se lo intenta Por otro lado? Pero han subido La recopilación completa Cuando salga el full Lo vemos Cuando salga el full Lo vemos ¿Alguien se lo ha pasado? A ver Llegad hasta aquí Algún día lo haremos Algún día lo haremos ¿Cómo ha salido? ¿Qué? No hackees mi nivel Por favor ¿Cómo? He visto El coro Antes Con 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 Nivel Eh ¿Qué? ¿Qué? Mira Bad Wolf Pasó Beilov Dice Jeje Cuáles eran Todos los mods Que te instalas En el propio GD Y adentro ¿Quieres Tengo el... ¿Qué coño suena? Madre mía, tío El geode El globe Y el custom caveins ¿Qué coño está...? ¿Qué ponéis? ¿Podéis quitar las cosas? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué está sonando? ¿Qué es esto? Esto ya parece de rechad Muy para arriba Gente Gente Hay dos cosas que odio mucho en este mundo ¿Qué? A los racistas y a los negros Si alguna vez me preguntáis ¿Por qué no juego rechad? Aquí tenéis la respuesta ¡Ahí viene! ¿Pero hay gringos de verdad? ¿De verdad hay gringos? ¿Hay gringos? ¿Y todos van a salir en un tiktok? ¿Quién es? ¿Quién es? El Lord Snake Dark, busca alguien Si se llama Lord Algo Y banealo ¿Qué está pasando? Alguien que se llame Lord Algo Banealo Por favor Dios Lord Snake 501ST Madre mía Madre mía Madre mía, tío ¡Hala! Han cargado todas las explosiones a la vez ¡Qué guapo! A ver ¿Están poniendo el anuncio completo? Morió 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 Todos en lugares aleatorios Por todas partes ¡Cállate! Llenad todo de muertes Por todas partes ¿No hay nadie llamado Lord Snake? ¡Ah, sí! ¡Se metió un gringo! ¿What? Se nos ha metido un gringo Se nos ha metido un gringo ¿Cómo se va a meter un gringo? Se ha metido un gringo Es gringo, es gringo Es que creo que Como somos tantos Está posicionado en la lista De los servers más jugados Se mete gente gringa A tocar las narices Siempre los pinches gringos, tío Poniendo cosas raras A ver, las explosiones Uy, Dios mío Eso parecía un anuncio, yo creo ¿What? No puedo darle al play Ahora Ah, y porque antes Se habían bugueado las explosiones Qué raro Tiene música a nivel difícil, eh ¿Cómo ha salido esa gente? ¿Cómo ha salido Crowey? Crowey lo he visto antes En el nivel En el primer nivel Ah, aquí ando por ahí Yo creo ¿Pero qué mod tienes? Tío, está bien muy flojo No lo oigo ¿Tendrá no creep? Se va volando el otro Es shy El nivel súper difícil Y la canción súper relajante Es canción de nivel difícil Me gusta Espera El Chris City tiene Un icono bastante Bastante Parecido al A la máscara El de Mania Sutu Ah, ya, yo también tengo ese cubo El Chris City El Chris City Sí También tengo ese cubo, creo Qué épico ¿Por qué tanta gente, tío? ¿Cuántos gringos hay aquí? ¿Se están metiendo incluso gringos? ¿O soy yo? Sí, pues parece que sí Ya solo faltan italianos Franceses Vale, vamos a... Bueno, tío Tengo ganas de crear un nivel, ¿eh? Para todos juntos Está muy divertido Hombre, no todos Tengo mapa de carreras Para G.O.D. Por si lo quieres modificar Nah, haré mi propia cosa Bloodbath No, Bloodbath no Ah, mira, ahí está Crowe Hacker Es un nivel normal No tan difícil Oye, pregunta, chicos ¿Puedo? ¿Puedo publicar mi test 2 E ir actualizándolo Y que ya os sirva de guía Para vosotros? Podría estar bien Eso tal vez, ¿no? Aunque no esté terminado Lo iremos actualizando Podría estar bien Sí, ¿no? Por si queréis ver Aprender a triguear o algo Pero, bueno, es un poco confuso Te lo roban Y no estoy haciendo nada especial Estoy poniendo triggers ¿Qué me van a robar? No entiendo No hay nada aquí que robar Los tiles Los tiles los hice en un directo No es nada raro Puedes replicarlo en tu casa Si quieres No es algo raro Quiero decir ¿Qué me van a robar? El monstruo este Por favor Ni yo me paso tanto, ¿eh? Con mi público Se está llevando a todos ladrones, ¿eh? Es que estoy pensando En cosas que hacer Para hacer un mapa todos juntos O sea, un mapa para todos Nosotros de multiplayer Es que estoy pensando en algo Como caer todos en un sitio Y tener como puertas Una puerta que sea para un parkour Una puerta que sea para una sala de chill Una puerta que sea No sé, tío Godpower creo que ha hecho algo así Pero no he querido verlo Porque Porque seguro que Seguro que si lo veo Me Le copio algo Y quiero hacer algo Que se me ocurra a mí Ya sé que existe Pero no existe uno De G.E. Games No existe uno Con cosas del canal Imaginaos Que todo está decorado En base a cositas del canal Aunque sea una mierda Porque no sé Hacer nada de geometrías Pero lo intento ¿Por qué no lo pronuncia Ghostpower? Porque es como se dice Ghostpower Maxpower ¿No? A ver Podemos empezar a crearlo Publicarlo E ir actualizándolo Pero Es que va a quedar muy cutre A ver Voy a Voy a publicar este Te voy a borrar esto Esto lo voy a dejar abajo Bueno, no Lo voy a dejar arriba Pero Espera Esto lo quiero borrar En realidad Eh ¿Por qué? Es que no quiero borrarlo Que se queda muy feo ¿No? No quiero publicar un nivel Con cosas feas Pero ¿Y si se me borra? Maxpower From Love Simpsons Si ¿Conoces al youtuber Limoncito Que se llama Maxpower Por favor Dime que sí Por favor Limoncito Dime que conoces Al youtuber Maxpower Por favor Que alguien del chat Lo conozca Os como todo ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Conoces al youtuber Maxpower? No me jodas Soy literalmente Su pinche fan Número uno He visto todos sus vídeos Soy fan Tío De Maxpower El youtuber Sé que es De Colombia Lol O sea ¿Le sabes a los Simpsons Limoncito? ¿Le sabes a los Simpsons? Uf Es que Antes Mucha más gente Se ve a los Simpsons Tío Los niños de hoy en día Ya no ven los Simpsons También te digo Para lo que Son los episodios De ahora Mejor que no lo vean Una vez Fui a una convención A buscarlo Encontré a otros youtubers Que lo conocen Pero no encontraste a él Más o menos Yo los veo todos Sé quién es Pues os recomiendo mucho Ver al youtuber Maxpower Es un muy buen youtuber Que habla de los Simpsons Es muy bueno Nada Yo les sé demasiado A los Simpsons Les sé Les sé bastante He visto todos Los episodios Hasta la temporada 15 A partir de ahí Suelto Solo Pero es que Los episodios De las 10 primeras temporadas Me los sé de memoria Todos No el orden Ni cuál salen cuál Pero me dices Un episodio Y ya sé cuál es Es que es una serie Es muy buena ¿Conoces a Hello Florida? No, Lisa The only monster here Is the gambling monster That has enslaved your mother I call him gambler And it's ten to snatch your mother From his neon claws Vale, ya está épico ¿Conoces a Cookiezilla? No Hello Florida I'm not a state I'm a monster No, Lisa The only monster here Is the gambling monster That has enslaved your mother I call him gambler And it's ten to snatch your mother From Florida I'm not a state I'm a monster No, Lisa The only monster here Is the gambling monster That has enslaved your mother I call him gambler And it's ten to snatch your mother From his neon claws Bueno, ya, ¿no? Creo que voy a dejar Los rayos del sol Hello Florida I'm not a state I'm a monster No, Lisa The only monster here Is the gambling monster That has enslaved your mother I call him gambler And it's ten to snatch your mother From his neon claws Yeah Yeah Hello Florida I'm not a state I'm a monster No, Lisa The only monster here Is the gambling monster That has enslaved your mother I call him gambler And it's ten to snatch your mother From his neon claws Es que es brutal el gambler Es brutal el gambler Me sale bien, ¿no? Lo imito bien Vale, pues voy a publicar otro nivel Desde los GG Games 96 Vale Tutorial De Triggers Tutorial de triggers Lo dejamos así Otro, otro Hace un nivel de gambler Como el de Chipi, chipi, chapa, chapa Chupi, chupi Daba, daba, tiri, dali Que salía el gato Tutorial De Triggers Hello Florida Hello Florida A monster I'm not a state I'm a monster No, Lisa The only monster here is the gambling monster Has enslaved your mother No, no Lisa The only monster here is the gambling monster Has enslaved your mother I call him I call him Your mother From his neon claws Buah Ya he mezclado todo He hecho una fusión Se ven dos a la vez Porque canjeaste dos a la vez Tutorial De triggers Ah, espera No había hecho el nivel de inglés Sería retrasado Trigger Tutorial GG Trigger tutorial GG L Trigger tutorial GG Trigger tutorial GG GG O tutorial trigger GG No, ¿quién es? Cookie Fila ¿Qué? ¿Qué sube? Me, me, prefiero Tutorial Trigger GG 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 ¿Qué está pasando? GG GG Es un work in progress ¿Vale? Así que no me lo eches en cara I'm Jumbo Josh, bro I'm Jumbo Josh, bro Hay esperas, ¿verdad? No se puede completar el nivel Wabby wabbo Wabby wabbo Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole I'm Jumbo Josh, bro Fire in the hole Vale, vamos a hacer rápido Un end trigger Y ya está ¿Qué os está pasando? ¿Qué pasa? Dark Te ases que lo que el botón Ya has dado puntos gratis Wabby wabbo Fire in the hole Fire in the hole ¿Qué me ha dado por el orto? Fire in the hole Muy sexy Fire in the hole Exotic butters Fire in the hole Ojalá hacer puntos gratis No hay un end trigger A ver, no se puede configurar mucho No efecto de sonido Ah, instante No efectos No SFX ¿Esto de spawn ID ¿Qué es? Spawn ID Te deja spawnear Un grupo al final ¿Qué cojones? ¿Qué os pasa? ¿Qué cojones, tío? ¿Pero qué está pasando, macho? Spawn ID Te deja spawnear Un grupo al final Los Los teletransportes instantáneos Eh, teletransportan al jugador Al final En vez de un Gradual pull ¿Y target post? ¿Se te sabe cómo estoy aquí Con mi target post To be the end of the level? Ah, vale Uf, pues con esto hay mucho Voy a ponerlo en default Para publicarlo Pero lo actualizaremos Porque tiene mucha chicha este trigger Pero ahora no me quiero A poner a hacer cosas de triggers ¿Vale? Que vas, lo pongo en instante Joder ¿Ya? ¿Ya? Cuarenta y tres Cuarenta y tres Cuarenta y tres No, esto era aquí Cuarenta y tres ¿Quién me ha dado arma por el orto? Bueno Le permito ¿Cómo? Esto funciona Lo baneo Eventualmente Siempre que alguien Me da por el orto Depende de que tan veterano O VIP tenga Le permito ¿Sabes? ¿Sabes que una vez Yoji me lo hizo Y le permití? Fue muy Rabia Rabia No te caigas Por favor Siempre que alguien Me dé por el orto Mira Si Coco Me diera por el orto Se lo permitiría A chuleta humada Tal vez Es que si no sos veteranos No podéis No podéis Gozar De semejante privilegio Nada Tío Madorx No tío Espabila Dark Spring Está invocando A un Dios griego Porque no Endé al nivel Es porque No va el instant En platformer Esmor Barra baja 1233 Dice Ah porque está en spawn Yo te sigo desde hace dos años Pero perdí la cuerda Ah pues Grandes more Si Tu que me vas a dar Nebesita Si Si Ya te gustaría a ti Con esa cara de Granela Que tienes Dios Si que te lo termino Instantáneo ¿Quién? Que no es more Que no te flipes Que has perdido la cuenta Flipado Que rabia Que rabia Woody random No lo sé Venga pero usa Tal vez Es como un rango jerárquico Los que pueden Y los que no pueden Pablo Él es muy pro Pero no Por Que Me estáis preguntando ¿Podrías dejar de preguntarme Si me podéis dar por el orto? Que no Además ahora estás baneado Dark baneas more Por insistir en darme por el orto Gente ¿Podrías dejar de preguntarme Si me podéis dar por el orto? Era como un meme estúpido del canal Ahora ya es incómodo Ya lo habéis arruinado Era gracioso Ahora ya es incómodo Ala Cierro mi culo Ya nadie me ha dado por el orto Que os den por el orto Vale voy a publicar mi nivel Chicos Ah me lo tengo que pasar Que rabia Vale publico mi nivel Tutorial Chicos Lo veremos Obviamente está en Work in progress Pero Lo publicamos Para quien lo quiera Oye Molaría poder publicarle Una idea guapa Eh Que idea hay actualmente A ver si puede caer Una idea chula Podría estar bien Se viene una idea chula No Estamos la verdad Bastante lejos De una idea chula Me podría esperar A la idea Eh Me podría esperar A la idea Un millón Sabéis O sea La idea Ciento Ciento un millón Un millones Brur Eli6 Gracias Normi Ya lo mataste No Ya habéis quemado Gente lo siento Pinche salgarrobudos Chuleta barra baja Ahumada 08 Dice Ya no te podemos dar No Ya no son buenos días Solo días Grand Padimon Que moj es ese tío Dark ha muerto Creo Que moj es ese Urxpi Rehorn El bro Muerto en vida Venga Dark A ti si te lo permito Va No llores Cada cuanto Están avanzando Las ideas Buah Es que me gustaría Tal vez esperarse Para la 101 millones Tal vez me esperaré Así que De una idea Más bonita Espera La 1 1 Falta demasiado Para esa idea A lo mejor Muchos Meses Tú me lo dabas A mí Bueno También puede ser Hasta luego Limón Yo aquí No hago No hago Diferenciación La verdad Gente Yo soy Una persona Inclusiva ¿Qué vas a hacer Limón? No No hagas eso Limón Que rabia Take a shower Ah vale Lo de mi tarjeta No lo de la tuya Vale HF Barra Baja Games 87 Dice Yo tengo Una pregunta Sobre las ideas Y una pregunta Existencial ¿Qué pasaría Si las ideas De cualquier juego User de cuenta Etcétera Ya los ideas Ya todos están usados Si se sabe Las ideas No pueden repetirse Pues lo mismo que con los niveles Se añade un número Así hasta Yo que sé Un número inalcanzable Seguramente Dime Darkie Aplica para ambos Si me hiciste mal Titipik Un mítico vídeo De Tafeter Bueno Tafeter es la rata Tafeter no haría eso ¿No os acordáis Del vídeo de Titipik De Fototeta 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 ¿Por qué no quiero? ¿Cuándo jugarás niveles De subs? Eventualmente Este año Este año Jugaremos niveles de subs ¿Cuándo será? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿En 5 meses? Puede ser cualquier día Chicos Estad atentos Who knows Bueno en fin Chicos Creo que me voy a esperar Para publicar Mis tutoriales Creo que me voy a esperar Para publicar Mi tutorial De trigger Vale chicos Será cuando dejes De reírte De la nada El que Será cuando deje De reírme De la nada Jugamos algo De mientras No Ahora creo que vamos A la undertale O a letal Porque bueno Ya vamos aquí Una horita Y ya es tarde Pero bueno Publicaré el test Intentaré Que quede una idea Bonita ¿Vale? Así que una idea Más redonda Casi sea en que buscar Por ahí No tiene que poner Tantos números Intentaré ponerlo justo Para que sea la idea 101 millón Pero va a ser casi imposible Porque va a haber Un montón de competencia Pero bueno Lo intentaré Estaré atento Estaré atento Si no Yo creo que me quedará Una idea 101 millones 30 y algo Por ahí Creo No te rías No estoy riendo ¿Por qué te interesa Tanto Del 1 al 10 Cuanto me gustan Los furros Porque ese interés Latente Ahora tengo miedo A ver Sepult Si digo 10 ¿Qué pasa? ¿Y si digo 0 ¿Qué pasa? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Podrías dejar de hacer Todo incómodo? Lo de Lo de Te ir por el orto Ya no Ya está Lo voy a borrar This is the end Ya está Gente Ahora El furro Ya también Baneado ¿Nueva actualización De Furry's Love? ¿Qué? ¡Amigorro! ¡No! Mandango Pensé en poner ese Pero Veis que ser muy pesado Si no lo voy a poner Si algún día pongo Mandango Lo vamos a poner Por 999 puntos O No es muy poco Por 30.000 puntos Si lo pongo abajo Me lo voy a spamear Yo te voy Por el orto Bueno 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 Chicos Que ya os estéis Leando Estad Atentos Bueno En realidad No Cuando lo publique Lo haremos Vale Mirad Os cuento Lo próximo que haremos En Geometry Dash Será Jugar en Multiplayer Y Lo haremos Cuando yo haya publicado Este nivel Que no creo que tarde Más de un día O dos Y Empezaremos a crear De forma simple Nuestro nivel Del lobby Donde será como Cosas del canal O sea Como el típico nivel De Multiplayer Pero con cosas del canal Sabéis Como nuestro Así que lo empezaremos Eso será lo próximo Que haremos Multiplayer ¿Vale? Porque Lo iría a hacer ahora Pero son casi las 4 de la mañana Y sé que queréis Que haga más cosas Y si queréis Que haga más cosas Pues Lo jago para otro Llevamos un par de horitas Aquí Ha estado muy divertido De verdad Ha habido hasta Voice Reveal Del mismísimo Weather Que me interrumpía Cada vez que hablaba Con vosotros Nos hemos medio Sincronizado Pero Muy difícil Ha estado bien Ha estado bien Hemos jugado Mis propios niveles Un par de ellos Ha estado divertido Chicos Así que Para el próximo vídeo De G de Multiplayer Ya tendré publicado Mi tutorial Trigger GG Pero recuerden Y Pueden comprar Merch En la descripción Se les quiere mucho Ay La pelea mítica De la hora Se ha quedado En los tiros de historia Del canal En realidad Eh Gracias Los que te mueren Sonos Bueno En la descripción Tienen links De todo Eh No sé Si le cambiaré El título A Tutorial Trigger GG Lo de GG Creo que lo voy a dejar Por Bueno Porque es mi tutorial Si no te gusta Pues te aguantas El mío Tutorial Trigger GG Vale Eh Pues De locos Publicaré Una idea bonita Y nada Empezamos a hacer Nuestro lobby Poquito a poquito ¿Vale? Bueno Está bien Está bien Me gusta mucho Este es un mod Muy guay Muy guay No sé